Alex Sintek confesó en entrevista con UNO TV que le gustaría colaborar precisamente con Belanova. Su más reciente tema es una reversión de su éxito Mis Impulsos sobre ti con Pepe Aguilar y con un video que dejó a todos con la boca abierta. De esto y más, Alex Platico con David Rubi. Alex Sintek se ha visto envuelto en varias polémicas recientemente. Su relación de pareja y su postura sobre el reggaetón han causado controversia, pero su amor por la música mexicana es grande tanto que destaca el Grammy de Natalia Lafourcade y del de Peso Pluma prefirió no opinar. Y me emociona mucho, yo amo la música mexicana, no me da más gusto, nada me puede dar más gusto que ver a mis paisanos triunfar. Y sobre todo, en especial, a Natalia que tiene una trayectoria tan genuina, tan punto y aparte de todo lo que normalmente estamos acostumbrados porque ella lo que hace es muy ella. Y por supuesto que siempre será disfrutable ver que se traen ese premio dado por los gringos a unos artistas mexicanos. El autor de Sexo, Pudor y Lágrimas recordó que este tema lo catapultó a la fama, pero no recibe un solo peso por él, aunque agradece mucho el cariño del público a sus creaciones. Yo firmé un contrato donde decía que era música por encargo y la música por encargo y por hoy no le pertenece, o sea, la explotación de esa canción no me pertenece, le pertenece a la productora de la película, pero sí seguiré siendo siempre yo el autor. Alex Intec acaba de lanzar un dueto con Pepe Aguilar para la reversión de Mis Impulsos Sobre Ti, un proyecto de colaboraciones que mantendrá todo este año y al que espera sumar grandes invitados para la canción y los videos. Quiero hacer este año aquí en la Ciudad de México el Auditor Nacional, que es muy probable que lo hagan en verano, espero, y anunciar la fecha porque todavía no la tengo para podérselas dar, pero si me siguen en mis redes, pues se enterarán rápido. Quiero tener invitados especiales, como lo estoy haciendo con los duetos. Joaquín Cosío y Damián Alcázar son los encargados de darle sabor a este clip que no pudieron grabar los cantantes por sus complicadas agendas. Con uno, David Rubin.